¡Hola y qué tal mis amigos de Café Manoticias! De regreso estamos con nueva actualización informativa de último minuto en la más reciente corrida de las 11 de la noche el Centro Nacional de Huracanes ya ha convertido en la depresión tropical número 3 tal como lo pronostiqué en la tormenta tropical Carlos la imagen del satélite que está a mis espaldas muestra precisamente el sistema que lo vemos en esta zona ya convertido como una tormenta tropical la localización de las 11 de la noche el Centro Nacional de Huracanes lo situó en los 11.9 grados norte y los 124.5 longitud oeste el sistema tiene vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora y está localizado a unos 1.970 kilómetros al sur de la punta de Barra, California se mueve al oeste a razón de 11 kilómetros por hora y tiene una presión mínima ectopascal de 1.005 lo que se puede esperar con este sistema señores durante las próximas 12, 24 a 36 horas es que continúe transitando hacia el oeste y aumentando la fuerza de vientos incluso podía tener vientos un poco más fuertes pero no se pronostica que el sistema alcance la categoría de huracán ¿por qué? porque no hay condiciones favorables en las aguas para que el sistema gane en organización e intensidad y lo más importante y destacable es que el sistema se va a continuar moviendo por aguas del mar abierto y va a continuar transitando sin afectar tierra durante los próximos días hasta convertirse que se espera que para el próximo jueves entre el miércoles y el jueves se espera que el sistema ya se degrade a un remanente permanente así que mis amigos en resumen con esta actualización de las 11 de la noche la depresión tropical número 3 se convierte en el tercer sistema de desarrollo ciclónico en la cuenca del Pacífico del Norte Oriental de nombre Carlos y es la información más importante que tenemos a destacar a esta hora el próximo aviso de ciclón tropical será emitido mañana así que gracias buenas noches para todos y como siempre me despido Dios mediante nos encontraremos vigilantes y alertas y